Sobre mis sienes brilla la escarcha que deja el viento Y de la vida tengo un montón de conocimientos Y te vengo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia Y me sobra valor y te confieso ahora Que sabré hacer de ti la gran señora Sé que junto a mí te ves más joven Sé que en realidad tengo más años Pero te puedo amar cuando tú quieras Para hacerte feliz con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo Real y sincera y ser por siempre tu fiel amante Tú mi compañera solo tienes que ser Una buena mujer Que aquí conmigo ni amor ni nada Te faltará Sé que junto a mí te ves más joven Sé que en realidad tengo más años Pero te puedo amar cuando tú quieras Pero te puedo amar cuando tú quieras Ni amor ni nada Te faltará Te faltará Te faltará Te faltará Gracias por ver el video.